¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os quiero enseñar los productos que más he usado y que para mí han sido favoritos en dinero. Pero antes de enseñaroslo, quiero decir que es una colaboración que en algunas de mis compañeras de que YouTube sea un poco más humano, por decirlo de algún modo. Así que no me lío más y empezamos. Un descubrimiento total y que desde que empecé a usarlo me ha gustado tanto que no he dejado de usarlo es este gel facial de la marca 100 de Lidl, Aqua Rich. Y es un gel facial suave como pone, limpieza suave, para una piel fresca y nítida, para pieles normales y mixtas. Trae 150 mililitros y yo creo que vale como unos 60 por años de él, que es azul así clarito, parece como que no hace mucha espuma, como que no limpia, es muy suave, pero a mí me da muy buen resultado. Lo que más os tengo que decir es que no me irrita para nada la piel, que me deja una limpieza suave, perfecta para diario. Me gusta mucho por el precio que tiene, está muy muy bien y os lo recomiendo. Últimamente tengo el pelo y la piel un poco regular. Y bueno, respecto a la piel, os quiero enseñar esta crema que ya había usado en su momento y que ni fue ni fue, pero que ahora me está yendo muy muy bien. Se trata de esto, que es una cremita para pieles atópicas de la marca de Instituto Español. Concretamente, crema cuidado integral, ¿vale? Ahí veis un montón de cositas, regeneración progresiva, hidratación profunda, antisequedad, no irritan y calma la piel, sin parabenos e hipoalergia. 400 mililitros y su precio creo que unos 5 euros. Lo que más, 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 más me gusta de esta crema es que te la das y si te pica un poco la piel, se te pasa. A ver, si es un picor muy elevado no lo sé, porque no es mi caso en este momento. Sobre todo aquí en el pieguecito del interior del brazo, aquí del codo, vamos, en el interior del codo, me suele pasar que me pica muchas veces, es como una zona muy sensible para mí y con esto me va muy bien. Tiene ese aspecto, vamos, una cremita normal, ni muy densa ni muy ligera y por el precio y la cantidad que viene creo que es bastante rentable. La marca Instituto Español me gusta bastante y bueno, poco a poco voy probando. Estoy procurando no comprar más de lo que tengo, más de lo que necesito e ir gastando todo lo que tengo, que para algunas de vosotras era muy poquito y para otras mucho, dependiendo con qué visión se mire. Bueno, para mí es bastante la verdad y voy gastando, aunque no sé si os pasa que siempre se gasta. Si te gustan los labiales rojos, los rojos, los lunes, los lunes y luego te van quedando los otros. Una sombra que uso y que me va muy bien y que la tenía en el cajón de los recuerdos es esta de Kiko, de las que eran anteriores, en el número 120 y que es un marrón mate impresionante. Quiero que veáis la pigmentación, mirad. Las sombras mate suelen fallar bastante, las de MAC suelen fallar, me parece preciosa, preciosa, preciosa. No sé qué precio tienen ahora pero sé que estaban en descuento porque el otro día pasé. Animo a comprarosla si no la tenéis porque es un imprescindible y un básico. Dando una segunda oportunidad a algo que no me había gustado absolutamente nada, me está sorprendiendo. Se trata de esta máscara de pestañas de Colosal. Es la Smoky Eyes, dice que el cepillo es así. Así es el cepillo. La fórmula muy negra, el problema es que yo la veía bastante acuosa y no me hacía nada. Me sorprende mucho de esta máscara de pestañas que como que la raíz de las pestañas te deja muy negra y da como un efecto como si llevases un delineado, es curioso, es curioso. O al menos en mis pestañas. Al principio no la quería a nivel y ahora, bueno, la estoy usando. No es de mis favoritas pero sí de las más usadas. Otro básico imprescindible y que no me puede faltar es este labial de Kiko, de la gama más económica. Creo que se llama Smart Lip Stick o algo así. 902, color tan bonito, tan imprescindible para todo el año. Y pigmenta, así. Lo llevo aplicado a los labios. Tiene una duración media-baja, pero es un color muy bonito y muy favorecedor. Y por el precio que tiene, creo que merece la pena tenerlo. Porque te reapliques lo que te reapliques cada vez que quieras, merece la pena. Y por último, una brocha de rostro que creo que ya os he enseñado, pero que por favor, si vais a algún bazar chino y lo encontráis, compradla porque os va a gustar, pero muchísimo. Es esta brocha abanico de la marca Eleiven. Y que es muy, 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 muy frondosa, muy suave. Me gusta muchísimo para aplicar los productos en polvo, principalmente los polvos por todo el rostro o algún colorete así. No sé, está muy, 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 muy bien. Su precio creo que de 2,50 euros por ahí. Además que se limpia, no pierde pelo. A alguna de mis anillas se la he regalado y están encantadas con ella. Mola un montón, la verdad, mola un montón. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya entretenido un rato, que se hayan visto bien los colores y demás. Hoy grabo de día, lo que pasa es que se está nublando, me suele pasar siempre. Qué pesadilla de verdad, qué pesadilla de invierno. Nada, chicas, espero que hayáis pasado un rato entretenido conmigo. Os dejo los enlaces de los vídeos de mis compañeras en la cajita de información. Cualquier cosa en los comentarios. Nos vemos pronto. Chao. Hasta aquí este vídeo de favoritos. Por favor, joder, joder, mierda.